Gracias, gracias por esta información de Amazon y nos vamos aquí otra vez a Río Chico. Ahí está llegando el momento en que entra a votar Jordana, Jordana Chacón desde Río Chico. Adelante, Jordana. Bien, nosotros a esta hora, unas 51 minutos de la tarde, realizamos el presente contacto desde la escuela Rafael Arevalo González en Río Chico, donde el día de hoy estará realizando su derecho al voto el candidato Héctor Rodríguez, quien arribó precisamente a este centro electoral. Recordemos que el candidato por el gran polo patriótico Héctor Rodríguez estará ejerciendo su derecho al voto en la mesa número 4. Este centro de votación cuenta con 2.572 electores y electores que podrán ejercer su derecho al voto hasta las 6 de la tarde o hasta que existan electores en las colas, según ha informado el ente comicial. Son más de 18 millones de venezolanos quienes el día de hoy están siendo convocados a las urnas electorales para elegir a 23 mandatarios regionales. Héctor Rodríguez hace acto de llegada y entrega, por supuesto, su cédula de identidad junto a su esposa para realizar el proceso de la herradura. Es un proceso bastante rápido, ha sido calificado por los acompañantes internacionales quienes el día de hoy también se han acercado a este centro de votación ubicado en el municipio Paez del estado Miranda. 2.572 electores acá en este centro ubicado en Río Chico. La unidad educativa Rafael Arevalo González, como podemos ver, a esta hora el candidato Héctor Rodríguez levanta su mano con el comprobante para arrojarlo a la caja de resguardo. El candidato Héctor Rodríguez, a lo largo de su campaña, pues pudo participar en más de 3.000 asambleas para construir un plan de gobierno para las comunidades. A esta hora, unas 53 minutos de la tarde, como pueden ver a través de las pantallas de venezolana de televisión, continúa este proceso de votación, el número 22 que se realiza en nuestro país. Un proceso electoral que ha sido convocado por la Asamblea Nacional Constituyente con su poder plenipotenciario para elegir a 23 mandatarios regionales el día de hoy. El pueblo venezolano es el protagonista de esta fiesta electoral que se desarrolla desde tempranas horas en nuestro país. Desde las 6 de la mañana, pues se han abierto los centros de votación en toda Venezuela. Acá justamente ya han votado la mayor parte de los electores en este centro de votación ubicado en Río Chico. Pueblo que vio nacer además al candidato Héctor Rodríguez. Recordemos que son 18 millones de venezolanos que están convocados el día de hoy a las urnas electorales. A esta hora, pues el candidato se dirige precisamente donde ofrecerá palabras luego de haber ejercido su derecho al voto junto a su esposa acá en el municipio Páez del estado Miranda. A lo largo del día hemos visto muchísimas personas quienes han acudido a este centro de votación a ejercer su derecho al voto. Es un proceso bastante sencillo, es un proceso que ha sido un proceso bastante rápido que se desarrolla. Por supuesto, el único requisito es consignar la cédula de identidad laminada. Vamos a escuchar a esta hora precisamente a palabras del candidato Héctor Rodríguez. Realmente al pueblo de Miranda. Estamos acá en Río Chico, en el municipio Páez. Acabamos de ejercer el derecho al voto. Un ejercicio ciudadano que fortalece la democracia venezolana, que fortalece las instituciones venezolanas y que fortalece la idea indiscutible que aplaudimos la mayoría de los venezolanos de que cualquier conflicto, de cualquier dificultad, solo tiene solución por la vía pacífica, por la vía del diálogo, por la vía de la democracia. Así que aplaudimos a todos los actores políticos que han renunciado a la guarimba, a la violencia y han acatado este llamado hecho por la Asamblea Nacional Constituyente para que sea el camino de la paz, sea el camino de la democracia, sea el camino del diálogo, de la concordia, el que guíe, el que administre cualquier conflicto que tengamos las venezolanas y los venezolanos. Desde muy tempranas horas hemos estado monitoreando el proceso electoral en todo el estado Miranda, en todas sus subregiones, Barlovento, Valles del Tuy, Altos Mirandinos, Guarenas Guatines, la zona metropolitana, el municipio de Sucre, Petare, y de verdad que la instalación de las mesas ha sido con total normalidad. El desarrollo del proceso electoral ha sido con total normalidad. Felicito a toda la población de Miranda por esta demostración de democracia, de civismo que caracteriza al pueblo venezolano y el llamado a quien a esta hora no haya salido a votar, a que vaya a votar. Es un proceso sencillo. El pueblo venezolano, el pueblo mirandino, está acostumbrado a las dinámicas electorales. En estos últimos años de revolución, la cantidad de procesos electorales es incomparable con cualquier otro país. Así que es un pueblo que está acostumbrado, que ha participado de manera permanente en las distintas elecciones. Hoy estamos eligiendo a los gobernadores y a las gobernadoras y el pueblo ha salido a dar una demostración contundente de confianza en sus instituciones, en el Consejo Nacional Electoral, en las Fuerzas Armadas, en la Asamblea Nacional Constituyente, instituciones a las que quiero felicitar por la forma correcta, adecuada, equilibrada en la que han llevado este proceso electoral. El llamado a que continúe de la misma manera, el llamado a que quienes no hayan salido a votar, vayan a votar, den su opinión, evalúen las gestiones y además aspiren a un futuro mejor como lo están haciendo el día de hoy. Felicitaciones al pueblo venezolano, felicitaciones a la democracia venezolana y estoy seguro de que mañana amaneceremos con nuevos gobernadores y gobernadoras que apuesten a la paz, que apuesten al futuro, que apuesten a la alegría. Con muchísimo gusto responderemos las preguntas que bien tengan a hacer. Primera pregunta, Jordana Chacón de BTV. Buenas tardes, candidato. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, a ver. Candidato, quisiéramos conocer a esta hora el balance que tienen de la maquinaria 4x4 desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, cómo se ha venido desplegando durante esta jornada y si han tenido algún reporte de alguna situación quizás que esté fuera de lo normal pero que se esté desarrollando dentro del Estado Miranda. No, extraordinario. A primera hora de la mañana, a las 6 nos dieron el primer reporte donde ya teníamos el 80% de las mesas instaladas participando y a las 9, 10 de la mañana estábamos al 100% y a partir de ahí lo que hemos estado monitoreando, cómo está la movilización. Yo quiero felicitar a todas las jefas y jefes de calle, a los jefes de VCH, de comunidad, de CLP, a toda la maquinaria 4x4 y pedirles que ahorita hagamos el remate perfecto en estas horas de la tarde para que todos los que quieren cambiar el Estado Miranda salgan a votar y salgan a votar con fuerza. Vamos a construir la más hermosa victoria que hayamos tenido y esa es una victoria del pueblo mirandino que se cansó de la traición, que se cansó del odio, de la violencia, del mal gobierno y que decidió mirar al futuro. Carlos Peñalosa, Globovisión. Buenas tardes, candidato. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Red Chico. Gracias, quería consultarle acerca de la información que manejan en torno a los centros que fueron reubicados, más de 45 centros en todo el Estado han sido reubicados. ¿Qué información manejan en cuanto a la participación y la movilización, tanto desde el Gran Polo Patriótico como por supuesto si conocen algún hecho irregular en Guarenas? Más temprano denunciaban en el centro que fue reubicado hacia la zona de Vista Hermosa que había ocurrido un hecho irregular. No tenemos conocimiento, por el contrario, la información que tenemos de todos los jefes de VCH, tú sabes que tenemos un jefe de VCH por cada centro electoral, de los 1200 centros electorales que tenemos en Miranda, es que el proceso ha transcurrido con normalidad. Además es un proceso que la mayoría de los venezolanos y las venezolanas conocíamos, venimos recientemente del proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente. Se dijo con claridad que los centros electorales donde los actores políticos de oposición generaran violencia y para tratar de evitar la participación tendría que garantizarse el derecho al voto de esos electores y por lo tanto serían migrados a otros centros para que esa violencia no afectara el derecho a la participación. Así que la ciudadanía ha participado con total tranquilidad, con total normalidad. Quiero reiterar, felicito a las Fuerzas Armadas, al Consejo Nacional Electoral, a la Asamblea Nacional Constituyente, porque el proceso ha sido completamente extraordinario hasta este momento. Y mi convocatoria a los ciudadanos y a las ciudadanas que a esta hora no han salido a votar, a que lo hagan, que aprovechemos estas horas de la tarde que quedan para conquistar una hermosa victoria. Liz Flores de Benevisión. Buenas tardes, candidato. Buenas tardes, Liz. Bienvenida. A lo largo de la mañana hemos estado acá observando cómo ha estado el proceso, hemos visto también la participación de los acompañantes internacionales, hemos podido conversar con ellos, ellos han señalado que el evento se está desarrollando hasta con emoción, que quizás en algunos de sus países no ocurre lo mismo. A propósito del acompañamiento internacional, quisiera que hablara de cuál es la importancia tanto del acompañamiento internacional como de la observación nacional, en la cual están participando más de 1.240 venezolanos en la parte de observación nacional. Sí, felicitaciones a todos los observadores nacionales e internacionales por el trabajo que están haciendo. Bienvenidos los internacionales a Venezuela, uno de los países con una democracia fortalecida, una democracia vibrante, una democracia que como tú mismo lo decías, Liz, el pueblo vota con emoción. A pesar de todas las mentiras y las campañas que han tratado de generar a nivel internacional de que en Venezuela hay una dictadura, pues esta dictadura, como la llaman ellos, es una dictadura que todos los años somete a consulta popular, al criterio de la ciudadanía, las decisiones más importantes. La elección de alcalde, la elección de gobernadores, el conflicto que tuvimos, hemos estado viviendo en los últimos años, la violencia que vivimos en los últimos meses la decidió el pueblo. Se acabó la violencia gracias a la elección de más de 8 millones que apostaron a la constituyente. En Venezuela creemos profundamente en la democracia, creemos profundamente en la opinión del pueblo. El pueblo se ha empoderado de su democracia protagónica y participativa, no como en otros países que cuando el pueblo quiere opinar, lo que hacen es mandarle a los órganos de seguridad a tratar de evitar el derecho a votar que tiene el pueblo. No, en Venezuela se profundiza la democracia. Lo acabamos de demostrar con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que resolvió el problema de las guarimbas. Mucha gente pensaría que era imposible resolver ese problema y apenas votamos para la Asamblea Nacional Constituyente, al día siguiente llegó la paz. Creo que sin duda alguna es una de las instituciones más eficientes que en este momento tenemos. Muchos actores de la oposición decían cuando se convocó al cronograma electoral de las gobernaciones que eso no iba a pasar. Y hoy estamos aquí eligiendo a los 23 gobernadores y gobernadoras. Es un país que cree en la democracia, así que nos alegra mucho que estén miles de observadores de distintos países para que vean, para que hablen con libertad, con nuestro pueblo, con nuestras mujeres, con nuestra juventud, que quiere paz, que quiere diálogo, que quiere democracia, que no quiere que ningún país extranjero se involucre en los asuntos internos de los venezolanos. Los problemas de los venezolanos los resolvemos las y los venezolanos y los vamos a resolver mediante el diálogo, mediante la democracia y de manera pacífica. No aceptamos que intervengan en los asuntos internos. Así que bienvenidos y bienvenidas todos los observadores internacionales, los nacionales. Yo les pediría que se desplieguen, que caminen nuestras calles, que hablen con nuestro pueblo, que escuchen a nuestro pueblo y que vean el ejercicio profundo, hermoso, de democracia que está viviendo el pueblo venezolano. Y así seguiremos avanzando, superando cualquier dificultad que se nos atravese, los venezolanos y las venezolanas en paz, mediante el diálogo y mediante la democracia. Son Cirilo Luna Acosta, Unión Radio. Buenas tardes, candidato. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Candidato, ¿qué mensaje cree que se le está enviando al mundo el día de hoy con este proceso electoral del día de hoy? ¿Y qué posibilidades existen de que después de que concluya la jornada electoral haya algún encuentro con la oposición, alguna conversación exploratoria relacionada con el tema diálogo? Claro que sí. Bueno, es un mensaje muy claro que en Venezuela hay una profunda democracia, que las dificultades del pueblo venezolano las resolvemos a través de la democracia, a través del diálogo, a través de la paz. Creo que es un mensaje muy contundente que está dando el pueblo venezolano, que no quiere guarimbas, no quiere odio, no quiere violencia. Hemos sido sometidos los venezolanos y lamentablemente quienes gobiernan por la oposición en alcaldías y gobernaciones, como es el caso de la gobernación de Miranda, han utilizado esos espacios para incentivar el odio y la confrontación, para incentivar la guarimba. Eso es parte de la reflexión que también estamos haciendo en este acto electoral. Si en los próximos años queremos paz o queremos confrontación, odio, guarimba. Ese es parte del mensaje muy claro que vamos a dar el día de hoy. Y el diálogo para nosotros siempre va a seguir siendo una opción. Como se lo dije a quien hoy es mi contrincante, apenas lleguemos a la gobernación, está convocado a la Casa Amarilla. Están convocados todos los alcaldes, los chavistas, los opositores, para que dejemos atrás los tiempos de la guarimba y el odio y para que nos concentremos en trabajar por los problemas concretos de la gente. Nuestro pueblo no quiere más guarimba, quiere que nos dediquemos a trabajar para mejorar la economía, para mejorar la seguridad, para construir un futuro mejor y dejar atrás los tiempos de la confrontación. Así que sí, nuestras manos siguen extendidas a todos los sectores de la sociedad venezolana, a los sectores políticos, a los sectores religiosos, a los sectores culturales, a la juventud venezolana, a la mujer, para que construyamos un futuro digno para todas y todos, un futuro de seguridad, un futuro de prosperidad, un futuro de felicidad para todas y todos. Apostamos a la paz, apostamos al diálogo, apostamos al trabajo y le pedimos a quienes son promotores del odio, de la violencia, a quienes fueron capaces de quemar viva 29 personas, que dejen atrás el tiempo de la confrontación y el odio y entiendan con mucha claridad el mensaje que hoy está dando el pueblo de Venezuela. Buenas. Leo Gabriel, de Televisión Austria. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Como observadores nos hemos dado cuenta, por un lado del anhelo de paz y del alto espíritu democrático del pueblo de Venezuela, por otro lado también de la extrema precariedad que se vive en muchas regiones. Al ser electo usted como gobernador, ¿qué concepto económico para desde abajo hacia arriba tendría usted para transformar esta situación disminuyendo la dependencia de las transnacionales e incluso del petróleo? Sí, bueno. Este es un estado maravilloso, pero es un estado que no tiene petróleo. Este es un estado que tiene potencialidad para la agricultura, para la pesca, para el turismo, para la industria, para la ciencia, para la tecnología. Y en eso nos vamos a concentrar. El plan de gobierno que hemos construido en esta campaña ha sido construido con las comunidades. Ha sido el pueblo de forma protagónica y participativa. Y han generado cuatro prioridades. La seguridad del estado, la economía del estado, las políticas sociales y el derecho a la ciudad y la transformación urbana. Y dentro de la segunda prioridad que tiene que ver con la economía, esas dimensiones de potencialidades que tiene. Para eso hemos propuesto la creación de las zonas económicas especiales. En este municipio donde estamos, mi municipio natal, Río Chico, es parte de una subregión que es llamada la subregión de Barloven. Que tiene 55 kilómetros hermosos de costa para el turismo. Que tiene unas tierras productivas, que tiene mar, que tiene río, que tiene laguna. Y que, lamentablemente, por estos ocho años de desgobierno, donde se ha convertido en el estado más inseguro, se ha visto afectado. Por eso, al llegar, a partir de mañana, nos vamos a concentrar en recuperar la seguridad del estado. Y en aprovechar toda la potencialidad económica, turística, agrícola, pesquera, científica que tiene este estado. El estado Miranda se va a convertir en el estado más productivo de Venezuela. Es la única solución estructural a los problemas de la inflación, el desabastecimiento y los bachaqueros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todo el pueblo de Miranda, a todo el pueblo de Venezuela. Nosotros vamos a seguir desde nuestro puesto de comando, en comunicación permanente con los jefes de calle, jefes de comunidad. Le hablo a ustedes, a la maquinaria 4x4. Vamos al remate final de la tarde. Vamos a conquistar la victoria en Miranda, la victoria del futuro. Todos a la calle, a sacar a todo el pueblo a votar. Que no se quede ni una sola persona sin salir a votar. Un abrazo para todas y todos. Muchísimas gracias. Bien, escuchamos.